Economía de la República Democrática de Afganistán Después de la Revolución, el gobierno de Taraki procedió a la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y a la realización de una radical reforma agraria, que incluyó la formación de cooperativas agrícolas y la expropiación de tierras a los terratenientes y su distribución entre los campesinos el límite de la propiedad privada de tierras era 6 hectáreas 2. La proporción de la industria extractora y transformadora creció del 3,3% 1978 al 10% 1985 del Producto Nacional Bruto. En el mismo período 7 años las inversiones en la industria nacional superaron los 55.000 millones de afganís, equivalentes apenas al 80% de las inversiones hechas en los 20 años previos. En 1984, las inversiones en los sectores estatal y mixto aumentaron un 50%. Ese año se pusieron en funcionamiento 10 nuevas empresas. Entre las mayores empresas construidas figuran el yacimiento de gas de Halkuduk, la fábrica de pilares de hormigón armado en Pulirundi, la empresa textil de Kandahar, la fábrica de cemento en Erat, la empresa de entretenimiento técnico de camiones en Kabul y el puente para ferrocarril y camiones sobre el río Amogaría. En 1984 la cosecha superó los índices previos a la Revolución 10. El sector privado siguió existiendo. El gobierno de Carmel fundó la Cámara de Comercio e Industria para agrupar a los representantes del capital privado, en cuyo marco funcionaban más de 20 asociaciones de comerciantes 10. Con la ayuda de la Unión Soviética en el sector estatal de la economía se construyeron cerca de 200 empresas, las que proporcionaban la mayor parte de la producción total nacional. Entre ellas, se encontraban las centrales hidroeléctricas en Naglu y Pulirundi, la fábrica de fertilizantes nitrogenados en Mazari Sharif, la empresa panificadora y la de casas prefabricadas en Kabul 10. Con créditos de Checoslovaquia se creó una línea de trolebuses en Kabul, se equiparon las minas de Uya y se construyó una fábrica de cemento en Herat. Con los de Bulgaria, se construyeron una granja avícola, criaderos de ovejas y de seda, y se construyeron en conjunto una empresa avícola, una granja lechera, fábricas de ladrillos y de curtido de pieles y dos empresas para el pescado. La Alemania Democrática participó en la creación de una central telefónica automática en Kabul, en el tendido de líneas de comunicación y en la ampliación del sistema de suministro eléctrico en varias ciudades. Hungría participó en la construcción de una empresa de fármacos 11. A comienzos de los 80, el giro comercial entre Afganistán y Japón aumentó un 33% y ambos países crearon la firma comercial Mixta Nitsch y Afghan Limited. En la misma época, el intercambio comercial con la India aumentó un 50% 11. La guerra civil causó graves daños a la economía afgana. Solamente hasta 1985 la cifra de pérdidas ascendía a 35.000 millones de afganistas.